Dimite el copresidente de Novacaiza Galicia, Julio Fernández Galloso, ha presentado su dimisión irrevocable en el Consejo de Administración de la entidad, celebrado este jueves en Vigo. La dimisión sucede tras ser admitida la querella contra él y otros cuatro exdirectivos de la entidad, y después de la renuncia del otro copresidente, Mauro Varela, tras la polémica generada por unas declaraciones en las que Varela afirmó que los clientes con preferentes sabían lo que estaban adquiriendo. El Consejo de Administración fue informado también de la decisión y el ya ex copresidente se despidió agradeciendo el trabajo y la dedicación, así como la labor desarrollada en tiempos tan difíciles. El mismo día de la renuncia de Varela, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Galloso y otros cuatro exdirectivos, al considerar que se pudieron producir delitos de administración desleal o de apropiación indebida. El martes fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional. Todos estos hechos habían aumentado las presiones para que Fernández Galloso abandonase la caja a la que se ha dedicado durante 64 años, desde que comenzó su carrera profesional en 1948 en la Caja de Ahorros Municipal de Vigo. La deteriorada situación de la entidad financiera nacida de Novaca y Sagalicia y las amenazas a la continuidad de la obra social habían provocado que se elevasen ya algunas voces pidiendo la dimisión de la cúpula en la Asamblea General del pasado 20 de junio.